Bienvenidos a Mundo Tocachi, bienvenidos a Mundillo de Cati, buenas tardes chicos y chicas, ¿cómo estamos? ¿bien? Me alegro mucho, mirad, esta tarde vivo con un vídeo de productos terminados Ah, y otra cosa que quería decir, chicas y chicos, mirad, se ha metido el frío ya aquí en Murcia, en Molina, esta mañana hacía un frío y además estaba lloviendo, ¿eh? Y ya empezamos con los productos terminados, mirad, tengo dos bolsas llenas, ¿eh? chicos y chicas Mirad, he terminado este detergente Lucid, frescor sublime Va muy bien para la ropa de color, ¿eh? Este me gusta muchísimo, lo volveré a comprar, chicas Me gusta este para ropa de color y también hay otro que lo vende en Mercadona, que es verde Que también es muy bueno, ¿eh? Que también lo he comprado yo para ropa de color, he dejado ropa de color muy bonita, ¿eh? Y también me gusta mucho Bueno, pues este lo volveré a comprar Chicas, quito los tapones, porque es para una causa, benéfica Y lo guardo aquí con mis otros tapones, que tengo aquí más Bueno, ya pues voy metiendo aquí en bolsa de basura, que no vaya saliendo Chicas, este detergente va muy bien, ¿eh? Yo he llegado a poner a la lavadora, cuando la he puesto a tupe, de ropa, dos tapones y medio, ¿eh? Y me ha dejado unas coladas, vamos, despejadas y limpias Y la ropa de color, ¿eh? Otro día he pondido una lavadora de ropa de color Y a 40 grados y me ha dejado unas ropas, vamos, súper limpias, ¿eh? Bueno, seguimos He terminado también este arama color Que lo compré en el 1 Maria Cash Este va muy bien también, ¿eh? Este lo compré cuando compré el suavizante Creo que era el suavizante, no me acuerdo Es que recomendó Encarna, Encarni, en su canal El Sun, ¿eh? Es el hilo Pues este, acompañado con el suavizante Sun Deja la ropa muy bien, ¿eh? La de color Este me gusta mucho Mira, chicas, yo si las ropas no están sucias, las de color No les pongo suavizante Porque vamos a ver Los suavizantes, pues sí, es para que huela bien la ropa Pero son para cuando las ropas están muy sucias Alcá se les pone Si no, no hace falta ponerme suavizante, ¿eh? Recuerda también el tapón Este huele muy bien también Este también lo volveré a comprar Que es muy bueno Recuerda también el tapón Mirad, chicas, yo cuando lavo cosas delicadas En el programa de la lana Le pongo la ropa en agua fría, ¿eh? Chaquetas de lana, todo lo que sea lana Un programa corto de 30 a 26 minutos en agua fría Le pongo un tapóncico De... De esto de la lana, ¿eh? De detergente de la lana El que tengáis vosotros Y deja la ropa esponjosa y super limpia Y no le he hecho nada, ¿eh? Ni suavizante ni nada Deja la ropa muy esponjosa y muy bonita Porque como no está sucia Pues lo que no está sucio Un lavo ligero Los pantalones de diario Un lavo ligero de 15 minutos Y fuera Y a veces no es falta lavar la ropa todo el día Porque tampoco están sucias Se rompen las ropas, chicas Bueno, anda, que qué lección os estoy dando hoy Bueno, también Deme también este suavizante concentrado El mismo Chicas, huele muy bien, ¿eh? Y además muy baratito Me lo recomendó el chico de al lado de mi casa Que huele muy bien Y tiene también un detergente de esta marca Que creo que es para ropa de color Que me lo dijo a él Que vale 3 euros Ya marca el mismo también ¿Sí? Y huele muy bien Es que son potentes Si os gustan los suavizantes potentes Yo aconsejo que compréis este Este concentrado, el mismo, se llama Y lleva aquí una flor dibujada, ¿eh? Este huele muy bien Este lo volvete a comprar Sobre todo para mi hija, ¿eh? Que es la que lo utiliza ¿Por qué no lo utiliza? No, no Utiliza ella para sus ropas Y mi marido también muy aficionado a los suavizantes A mí me gustan menos Bueno, ¿qué más? He tenido también Este champú reparación total Que deja el pelo muy bien Muy bonito También va muy bien Le quítale el tapón Cabello seco y dañado Reparación total Tampón Este va muy bien también, ¿eh? Deja el pelo muy suave Y muy bonito Chicas, he terminado también Este bolvón, ¿eh? Es que esta semana, chicas, he lavado Mi cortina de mi comedor Y la que mi habitación, ¿eh? Y entonces Las lavé Y le eché un chorrito de bolvones Y se han quedado, vamos Estupendamente Más bonitas que nada, ¿eh? Esto vale para todo Para los besillos de los sofás Yo se lo pongo a eso Y a la cocina también Y a los cojines Y todo eso, ¿eh? Mira Este va muy bien Y también va también muy bien Para fijar los colores De la lavadura, ¿eh? De la ropa de color solo, ¿eh? Si querés poner solo Yo a la ropa de color No le pongo esto Pero aquí si lo solo pone Y con mi color Le añadí un chorrito de esto Y sale en los cuello De las camisas Vamos Más limpia que un sol, ¿eh? Pues esto me volvería a comprar No sé si el tapón Se puede quitar No se puede quitar Uff, como huele Huele unas cosas Por aquí también sale otro suavizante Y ya le he quitado el tapón Este es el que El suavizante que yo os decía Que es muy bueno Este Este también lo volveré a comprar Mira, es que está sin tapón Y huele todavía la botella Y no era muy rica Este sí Lo recomiendo en carne Que dice que sus clientas Se le ha llenado mucho la tienda Ya ves Mira Terminado también Este dos limpio baños Que va muy bien Para echárselo alrededor del váter Un chorrito por abajo Y eso actúa Y luego le ponéis un guante Y un estropajo Y le dais alrededor Así que es súper bien Pues esto os recomiendo también Lo volveré a comprar Y una izquierda Mira, este es el ambrusco Mira, este es el ambrusco Ahí está muy rico Este es el ambrusco, ¿eh? Este es el ambrusco, ¿eh? Este es el ambrusco, ¿eh? Y este color de pelo Perfect Gloss, color De mi hija María José Lo ha puesto ella Es el número 389 Creo que el castaño Cobrizo pone Castaño Cobrizo Y se le queda muy bonito, ¿eh? Se le queda así como una mechita y tal Se le queda muy bien Bueno, seguimos Hoy termina tan bien Este barricito de toallitas Para mi perrito Coco Y para mí también, claro Aquí todo el mundo utiliza Estas toallitas son multiusas Estas toallitas Clemosas, infantiles Van muy bien también Esta os recomiendo muchísimo, ¿eh? Compradlas chicas y chicos Que son muy buenas Bueno, seguimos He terminado también Este gel de ducha Dulce Pasión Que huele muy bien Mirad, chicas Es un olor a coco Madre mía Con lo más rica huele este gel, ¿eh? Yo de todos los geles Que he comprado hasta ahora El que más me gusta es este Este Y otro que hay Que es de la farmacia Que es de... Ay, a ver si Me acuerdo ahora mismo De avino, ¿eh? Y este Este lo volveré a comprar otra vez Porque es que me encanta Es de perfume intenso Yo de los olores Chicas y chicos Que huelan muy intenso Me encanta Es que soy de olores intensas Bueno, ¿qué más? Ahora sale por aquí Algunos productos de alimentación Por aquí Te voy a enseñar Chicas He terminado este café bonka Chicas, yo no sé Pero últimamente Estoy nerviosa Que para que no puedo tomar café de este Y me gusta Que un montón, ¿eh? Pero me siento muy nerviosa Y entonces No sé si comprarme descafinado Pero este tiene una broma Este no lo volveré a comprar Porque es muy fuerte, ¿eh? Me pone los nervios A flor de piel Por las mañanas Yo creo que es mejor Comprar de la misma marca Bonka Descafinado, ¿sí? Luego me... Descafinado Luego me ponéis chicas Y chicos abajo En comentarios ¿Qué café me recomendáis Para que tome Por las mañanas? Que sea frujo Y que no me ponga Los nervios A flor de piel Pero que se me marcan Buenas, claro Bueno, he terminado también Esta cerveza En brau Un par de seis botellas También muy buena Que volveré a comprar Este papel del bar De también doble capa Que lo volveré a comprar también ¿Qué más? ¿Qué está ahí? Ah, esto es con el de bacon Y de hecho Mirad chicas Esto para un fin de semana Está buenísimo O sea, el guansajo Que lo compréis Que están disfrutando Bueno Por aquí salen más cosas Chicas Aquí todavía Otra cosa llena Mirad He terminado también Esta Agua de perfume Eufórica De Carlin Clevy ¿Alguna la queréis comprar? Muy baratita Me costó 1.69 Nada más Y huele muy bien Huele intenso Huele perfume intenso A mí es que me gustan los perfumes Y la olora es intensa Está huele muy bien La volveré a comprar Chicas Luego Termino también Este vinagre Que lo utilizo yo mucho Para la carne y el agua Y también Para limpiar cristales También mucho Y para la hornilla También Y para el fuego De la hornilla También Bueno ¿Qué más? He terminado también Este ambientador De brisas Mira Que ya no queda No queda nada Este huele muy bien También Esto se lo ponía yo Cuando mi perrito Coco Se hace pipí en el suelo Entonces voy y le echo Unes polinizaciones De esto al suelo Y luego lo friego bien Con amoníaco Y nada Y no se huele a nada Y friego los suelos De mi perrito Con amoníaco Todos los días Me han aconsejado Que friegue los suelos Con amoníaco Porque con el amoníaco Es que uno se va Al olor al pipí Se va al olor a todo Y efectivamente A mí no me huele el piso A pipí ni nada Y de noche Cuando me acuesto Cierro mi puerta Del comedor Y el comedor No he entrado Cierro las puertas De la habitación De mi hija Y tampoco entra Y los cuartos De la cocina cerrada Y el perrito Está toda la noche En el pasillo Durmiendo Y no me sucia nada Bueno ¿Qué más? Por aquí sale Mirad Otra botellita También de vinagre Que lo voy a ver Que lo voy a comprar Y alguna de cosas De cosas que pague Mirad chicas Se ha acabado Esta crema Esta leche limpiadora Tolerian Que va muy bien Es para pieles Sensibles Sensibles Bueno Es que no use las gafas Para pieles sensibles Mirad Chicas Esta leche limpiadora Es buenísima Yo me la limpio Para mi cara Toda la noche Con algodones Y esta leche limpiadora Y luego Me la quito al agua Y me pongo mi crema Mirad chicas Como tengo la cara ¿Eh? Y todos los días Me arreglo Y tengo la piel muy bien ¿Eh? Esta la recomiendo Que es buenísima Yo chicas Yo chicas Ni me gustan las toallitas Para limpiarte la cara Porque te deja la piel Muy reseto Ni me gustan los gels Ni nada Yo soy de gente Que se limpi la cara Con gel Y con Con toallitas Y todo eso Y eso no es aconsejable De verdad Que se os puede resecar la piel Y saliros Masticaria ¿Eh? Y el agua micelar De esta marca También la tengo ¿Eh? Pero Prefiero esta Esta es mejor El agua micelar Pues si te quieres limpiar Con esta primero Luego te aplicas Tu ónico O tu agua micelar Para cerrarte los poros ¿Eh? Y va muy bien Esta va muy bien Esta para el invierno Va muy bien Pero ya cuando llega el verano Con las calores Chicas Pues ya no me puedo poner Nada en la cara Ni limpiarme la cara Con esta tampoco No me puedo poner nada Absolutamente Porque del calor Yo creo que Que no hace falta Ponerse crema Ni nada Así que este verano Veré a ver Lo que me voy a poner ¿Eh? Bueno Pues Compradla Que es muy buena Y terminando también Esta mascarilla Del pelo Que huele muy bien Sí Huele muy bien Huele como a coco A mi es que me encanta En coco Y la hora es fuerte Me encanta Chicas Esta la volveré a comprar Este deja el pelo Más suave Que pa' qué Bueno Pues voy a poner Aquí el tapadero Y todas estas Tapones No se pueden quitar Muy chiquito Bueno ¿Qué más? He terminado también Este aceite de argán De las marcas De las marcas Tilius De Mercadona Que es la parte de arriba La tirada a la basura Esta chica va muy bien también ¿Eh? Para hidratar el pelo Lo laváis la cabeza Y luego lo ponéis Esta mascarilla Y os deja el pelo Vamos Súper bonito Y todo Y la chica Yo el tinte este Que me puse Esta última vez Pues no me di cuenta Y no leí el cartón Y me lo puse Casi negro Y ahora Pues lo tengo casi negro Entonces me lo tengo que comprar Yo de mi color Que es castaño claro A ver si cuando ya Vaya la peluquería Y todo eso Pues O me lo compro yo Porque yo Las tintas Me gustan Me lo llen Yo Y luego ya La peluquería Que me lo arregle Bueno pues esta va muy bien también ¿Eh? La volveré a comprar Es que está muy bueno Que quitar ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero Quiero muchas cositas Todavía Esta leche Que la vi de todo He terminado Quitar el tapón Chicas ya sabéis Que le tenéis que reciclar Yo ahora lo que estoy poniendo Todo en la misma bolsa Pero ahora me va Por el plástico El plástico El cartón El cartón Y el vidrio El vidrio Bueno también Estos chocolates Maxi de Ginder Son ricos Si lo tenéis niña O algo Y lo queráis comprar O para vosotras Niña Para merendar Chicas y chicos Están bellísimos Compradlo ¿Eh? Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? He terminado también Esta cerveza Alhambra Por ahí os decía Que tenía abiertos Esta la volví a comprar Que está muy buena Mirad chicas Yo es que compro más litros Que cerveza de paquete Y todo eso Cuando se me acaba Como está aquí al lado De mi casa el día Pues bajo el día Y compro la La cerveza que quiero Porque está muy baratita Mirad Esta Alhambra También Y esta Alhambra Os me ponéis abajo En comentarios Que cerveza es la mejor Para vosotros Si os gusta esta O os gusta esta Bueno ¿Qué más? A ver Y de mirad también Este vino Señorío de Alonso También Esta garrafa Esta garrafa de agua La tengo aquí Yo gasto La marca Yoga Yo se la he hecho Hasta la comida A la comida Cocino yo con agua De esa de garrafa Y aquí sale Dos o tres cositas más Mirad chicas Se comió los productos Mirad también Esta panza Tengo la bolsa Reventada Bueno Y he terminado también Esta cerveza estrella Que está muy buena Y este paquetico De yogur de sabores De talones Y este paquetico De maquinilla Desechable De tres hojas Para mujer Que va muy bien Para retirarse las piernas Bueno chicas Pues ya no tengo más nada Porque tenía de cosas Que no veáis Estas cosas que tenía Uy Pues nada Voy a ir a tirar Todo esto A la basura Y esta lejera También que tengo Por aquí Mirad No lo había visto Aquí está el pistacol Y Y chicas Y ya no tengo más nada Hasta aquí han llegado Mis productos combinados Bueno chicas Si os ha gustado Le dais al like Suscribí a mi canal Lo monto cachí En un día Y adiós Y hasta la próxima ¡Gracias!